Inicio a nuestra sesión del día de hoy correspondiente al contenido de los esfuerzos de los elementos estructurales. Estuve viendo cómo les fue en la sesión 6 y salieron bastante bien, pues la nota variaba entre 1 y 2 puntos. Y la mayoría pues consiguió sus 2 puntos como base en lo que era la evaluación. El tema anterior era las cargas en los edificios y aprendimos que las cargas se dan a través de diferentes fuerzas y pesos que se ejercen en las estructuras y que estas cargas y esfuerzos van a permitir poder generar el diseño de una estructura que pueda soportar esa carga. Y depende del tipo de sistema estructural implementar, será en dependencia de cómo se comportará ante esas cargas. Aprendimos que hay cargas vivas, que hay cargas muertas, aprendimos que hay cargas de impacto, cargas que son temporales, cargas que son por un momento. Pero en su mayoría pues las cargas van a funcionar de una manera correcta. Siempre y cuando se diseñe de una manera agradable y siempre y cuando las cargas que se estén ejerciendo no superen el total de lo que puede soportar un edificio. Porque cuando esto ya supera, entonces el edificio tiende a colapsar, que es lo que veíamos, que suceden los terremotos, que suceden los maremotos, que suceden en huracanes, cuando ya la carga es demasiado alta y el edificio no puede soportar. El día de hoy pues seguimos con ese tema, pero avanzamos un poquito. Y respecto a ese tema, vamos a poder ir detalladamente a los efectos que suceden cuando hay terremotos, cuando hay huracanes, cuando hay algunas cargas bien definidas como deslizamiento, etc. Permítame que voy a abrir la clase de hoy. Bueno, cuando hay ese tipo de cargas suceden unos esfuerzos. Y en el video de hoy pues les explico bastante bien cómo es que se dan los esfuerzos. El esfuerzo es aquella resistencia que uno pone ante una carga que se está efectuando. Y les pongo un ejemplo bastante claro y fácil de identificar cómo lo es cuando ustedes lo empujan. Entonces, al hacer el efecto del empuje, su cuerpo automáticamente trata de responder contrario a esa fuerza de empuje. Entonces, lo que ustedes hacen es un esfuerzo. El tema de hoy se centra en eso, en los esfuerzos. Es continuación, como les digo, del efecto de las cargas. Entonces, el esfuerzo es aquella fuerza que se contrapone a la fuerza que viene. Como les decía, cuando ustedes lo empujan, ustedes hacen un plus de esfuerzo para poder soportar ese empuje. Y es lo mismo que sucede en las cargas y en los elementos estructurales. Entonces, hay diferentes tipos de esfuerzos. Y el día de hoy los van a aprender. Les comento, ¿verdad? Ahí les puse un video bastante ilustrativo acerca de los tipos de esfuerzos. Que existen varios. Los van a conocer. Van a poder ver cómo es que se representan en dibujo. Porque es importante saber cómo se representan para poder identificarlos. Porque de ahora en adelante, pues van a tener que identificarlos. Dónde es que están esos esfuerzos. Por ejemplo, una columna. Saber cuál es el esfuerzo. Cuál es el plus. Qué es lo que ella hace para evitar dañarse. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a aprender. Dentro de los esfuerzos más comunes que tenemos. Yo les coloqué, en este caso, cinco. Si no mal recuerdo. Dentro de la flexión. Como su nombre lo indica. Flexión es aquella que tiende a flexionar. Es como está mi dedo acá. Recto. Pero si hay una flexión, hay una inclinación mayor en el objeto. En este caso, en el elemento estructural. Todas las cosas que existen pueden estar sometidas a flexiones. En este caso, son las cosas que están en esta posición horizontal. Estamos hablando de una viga en elementos estructurales. Estamos hablando de un balancín. De una silla. Estamos hablando de elementos que están en esa posición. A costadita. O le llamamos horizontal. Y que pues tienden a tener ese tipo de esfuerzo para no flexionarse. Y hay otros que sí se flexionan. Y ahí les comento algunos ejemplos. Por ejemplo, la madera. La madera se flexiona. Si ustedes han visto en algunas partes de su vivienda. O en otros edificios. Cuando al pasar del tiempo. Cuando viene la humedad. Y cuando ya la carga es bastante densa en la madera. Todas las tablitas. Todo lo que son las vigas en esta posición. Tienden a ejercer un movimiento curvo. Es decir, que ya se están flexionando. Es decir, que la madera no funciona tanto para resistir la flexión. Es decir, que no tiene mucho esfuerzo a la flexión. Ese es un ejemplo. Yo no les voy a hablar de todos ahorita. Porque me llevaría todo la mañana. ¿Verdad? Y tenemos poco tiempo. Tenemos media hora disponible. Pero la idea es que pueden ustedes entender que ese es un esfuerzo. Flexión. Que sucede en la vida. Ustedes van a aprender otro que se llama tracción. Ahí ustedes lo van a ver cómo funciona. Van a aprender otro que se llama compresión. Compresión. También van a aprender en qué consiste. Van a aprender otro que se llama tensión. Que también es diferente respecto a lo que ya les comenté. Y van a aprender otro que se llama tracción. Que es de estiramiento. Que también van a aprender cómo es que se comporta. Entonces, yo les pongo ahí imágenes ilustrativas. En el video les comento cómo funciona. Aparte de eso, luego les doy también cómo es que se da en las cosas comunes. Los objetos que aguantan ese tipo de esfuerzo. Y también les pongo los objetos en elementos estructurales que soportan ese tipo de esfuerzo. Es bien fácil. Quiero que lo vean pues a profundidad para que puedan aprenderlo. Es importante. Porque parte de eso, pues vamos a irlo aplicando en otros trabajos prácticos. Ya para el examen segundo parcial. Si ustedes han visto, pues en la mayoría de casos hemos estado trabajando con evaluación. Hecho más que todo pruebas y pruebas. Tuvimos pues un examen igual, teórico. Pero ya en estos futuros sesiones de clases, pues vamos a tener trabajo, en este caso, práctico. ¿Ok? Vamos a hacer. A ver, cuéntenme cómo les fue con la sesión anterior. ¿Alguna duda que tengan, chicos? Si le entendieron bien a las cargas, en la sesión anterior. A ver, chicos. Nada, todo bien, todo tranquilo con la sesión anterior. Ok. Fíjate, amor, que no te logro escuchar bien. Espera, me voy a subir mi volumen. Tal vez es mi volumen. Ahora sí, habla. ¿Qué? 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 Sí. Ahora sí, lo siento, era yo. Sobre la tarea. Sí. Sí, exactamente. ¿De la que se ha escrito, hay que hacerlo dibujado o puede ser demostrativo o dibujo? No, amor, es dibujado. Incluso, si vos consideras que te cuesta el dibujo y vas a buscar una fotografía en internet, lo podés hacer en internet. Eso quiero, porque vos ya viste la lección de hoy, pero hay unos compañeros que todavía no han visto la lección, entonces se las vamos a explicar lo referente a la tarea, para que todos pues tengan claridad de lo que vos entendiste. Bueno, para hacer la maqueta, pues no hay problema, sino que hay dificultades, lo que pasa es que la maqueta, vos sabes que pues lleva trabajo, lleva tiempo y tiene que ser muy bien hecha, para yo no criticarla tanto a nivel de las uniones, esto y lo otro, pero si consideras que la querés hacer para practicar, pues perfectamente lo podés hacer. No, lo que está pues, que no lo intenta, pues si el carro como un maqueta o como un bubo, como un bubo, como un bubo, así lo que está. Sí, amor, entonces como les comento, pues es bastante abierto, pues maqueta yo no les estoy pidiendo todavía. Vamos a ver aquí si logro descargarlo para leérselo textual, no para frasearlo, sino lo tenés a mano, si lo tenés mejor, porque aquí me dilata en cargar cuando estoy grabando. Sí, aquí lo tenés mejor. Ok, léenoslo por fa. Otro video complementario. Si no mal recuerdo, en el documento complementario está ahí varias prácticas, y en esas prácticas ustedes tenían que leer. Ah, sí, ahí es, solo indicar en el dibujo. Si en Word ustedes saben poner flechitas en Word, hay la opción de poner flechitas y todo el asunto, lo pueden hacer por esa, por ese medio. Como les salga más fácil, como no les lleve mucho tiempo y les sea más fácil representarlo. Sí, por ejemplo, ya está solicitando. Tienen que pasarlo a un documento en Word y ese documento en Word pasarlo a un PDF. Porque cuando yo vengo y descargo, cómo vamos avanzando, ¿ok? Otra duda, chicas, por ahí. Las cargas y el próximo día, ya vemos las cargas a pronto. O lo pueden hacer, ya saben, en horas hábiles. Oye, chicos, entre las 8 de la mañana y 5 de la tarde, para que me den chance también, pues, de desarrollar otras cosas. Por timidez, no pregunta. Ahí nos vemos.